Este sitio web tiene una característica oculta que podría duplicar tus ganancias, lo acabo de descubrir y cambió completamente el juego para mí. Lo mejor es que puedes minar haciendo uso de tu teléfono, PC y por supuesto no necesitas equipo de minería. Personalmente he estado usando esta herramienta durante bastante tiempo pero hay una característica particular que te permite ganar mucho dinero y la mayoría de las personas no la aprovechan al máximo y eso es lo que hoy voy a revelarte. Así que comencemos, si estás dispuesto a comenzar a extraer criptomonedas como un trabajo de tiempo completo, estás buscando inversiones de más de 20 mil dólares en equipos que es aproximadamente la cantidad que necesitas para invertir o construir tu propia plataforma de minería en casa y te resulta difícil, sin embargo afortunadamente para nosotros hay algunas formas mejores en las que puedes hacerlo sin necesidad de invertir un solo dólar y aquí hay un ejemplo de las 20 mejores plataformas de minería de criptomonedas. Este es un artículo realmente completo que recomiendo encarecidamente pero ahora si echas un vistazo a los sitios web en particular que este usuario recomienda, la mayoría de ellos requiere que compres un paquete en particular que no será gratuito, va a costarte mucho dinero y si realmente no estás buscando arriesgar nada, si quieres tu efectivo, te sugiero que te concentres en tres alternativas y en mi opinión, la mejor de ellas es el navegador de pestañas criptográficas. Es posible que ya estés familiarizado con esto y al igual que el famoso Google Chrome que podrías estar usando ahora mismo para ver este video, el navegador CryptoTab te permite navegar por la web, pero mientras lo haces también puedes ganar algo de dinero extra en Bitcoin. Intentaré no ser demasiado técnico al respecto o para decirlo, simplemente vas a ganar mientras navegas por la web, vas a activar la función de minería y luego simplemente recuéstate, relájate, desplázate por el chat de noticias en las redes sociales o incluso mira a Netflix y la pestaña criptográfica se encargará de todo lo demás, hará todo el trabajo por ti a través de su algoritmo de minería integrado, por lo que no tienes que comprar ningún equipo costoso y no te preocupes, los resultados serán bastante significativos, por esto es uno de los algoritmos de minería incorporados más rápidos que posiblemente puedas obtener de forma gratuita. Y en caso de que tengas dudas sobre si debes o no cambiar de Google Chrome al navegador de pestañas criptográficas, no tienes que preocuparte realmente por eso, debido a que la experiencia será más o menos la misma, e incluso tiene las mismas extensiones de Google Chrome, por lo que puedes usar su nombre normalmente y no se sentirá la diferencia, y los tipos que conoces te mostrará exactamente cómo va el proceso y lo que necesita. Voy entonces a descargar este navegador en mi computadora y vuelvo. Acabo de crear una nueva cuenta y así se verá el navegador, es parecido a Google Chrome, pero si miras a la izquierda en la esquina inferior del lado de la mano, deberías ver la tasa actual del Bitcoin en comparación con el dólar estadounidense, que es alrededor de 40.000 en este momento, y también tu saldo que está disponible actualmente. Pero aquí viene la característica más importante, si haces clic en tu saldo, te redirigirá a otra página donde ocurrirá la magia. Estamos comenzando a ver cómo puedes usar esta herramienta de manera efectiva, como puedes ver aquí, este es tu saldo disponible actual y también tiene la velocidad de extracción, pero mi minero está desactivado, por lo que la función de minería aún no se ha activado. Pero no te preocupes, no necesitas hacer nada fuera de lo común para activarlo, todo lo que necesitas hacer es subir esta barra por completo para que tu computadora utilice sus recursos para comenzar a minar criptografía de manera eficiente. Tomará un tiempo configurar el minero, pero una vez que hayas terminado con todo eso, puedes reclinarte, sentarte y ver la fila de ganancias. Ahora va eventualmente a estabilizar en una cierta cantidad de hash por segundo, y esta es la velocidad con la que está extrayendo Bitcoin, por lo que es una característica realmente importante, y mientras esperas que tu tasa de hash se estabilice, incluso puedes consultar las últimas noticias sobre el navegador CryptoTab, para que puedas ver lo que tiene reservado para ti. Ahora mi navegador generalmente se estabiliza alrededor del nivel de 400 hash por segundo, así que esperaría que también anduviera por allí. Ahora por supuesto, dependiendo de los recursos de tu computadora, esta tasa de hash va a depender significativamente, pero no te preocupes, aún deberías poder obtener algunas cantidades decentes, y en este punto no nos queda mucho trabajo. En otras palabras, desde este punto en adelante, la mayor parte del proceso será completamente automático, por lo que no tienes que preocuparte por eso, todo es ingreso pasivo, pero hay algunas formas en que podemos duplicar estas ganancias, lo primero que quería señalar es el programa de referidos, por lo que si echas un vistazo a mis ganancias, recuerda que esta cuenta se acaba de crear, por lo que tengo una cantidad muy pequeña de dinero extraído por mí, como puedes ver es de 0,0022 dólares, que no es realmente significativo, sin embargo si echas un vistazo a la red de minería, da buenos resultados, eso es completamente diferente, es aproximadamente 400 veces más, de lo que puedes hacer solo extrayendo un préstamo, y por supuesto no he invitado a miles de personas, solo he invitado a 27 personas, y como puedes ver, el navegador está funcionando, para brindarte una oportunidad realmente única, de referir a tus amigos, y es que van a tener múltiples niveles de referencia, como puedes ver aquí mismo, en otras palabras, esto te permitirá hacer crecer tu red, mucho más rápido, por cada amigo que logres invitar a la plataforma, haciéndote ganar más dinero, y si ellos también invitan a alguno de sus amigos, también obtendrás algo de dinero adicional de ellos, y para que puedas tener una idea aún más clara, de cómo va a funcionar este proceso, solo échale un vistazo a este gráfico, tus referencias de nivel 1, por lo que tus referencias directas, te harán ganar un 15%, si también invitan a algún otro amigo suyo, obtendrás el 10% de sus ganancias, y así sucesivamente para 10 niveles diferentes, y eso te proporcionará el beneficio adicional, de un efecto compuesto, y en realidad puedes calcular, cuánto podrías ganar mensualmente, simplemente invitando a 5 de tus amigos, y cada uno de ellos invitando a 5 de ellos, vas a obtener la cantidad de 40 mil dólares, ahora al principio puede no parecer mucho invitar a 5 amigos, estoy seguro no será difícil para ti lograrlo, y a su vez cada uno de los que invitan a 5 de ellos, y así sucesivamente por 10 en diferentes niveles, deberían ser alrededor de 12 millones de personas en total, lo más probable es que al principio no lo logres, pero este es un estimado de lo que puedes llegar a lograr, pero si estás comenzando, estoy seguro de que lograrás algo de dinero extra, y esta cantidad que puedes ver, es totalmente alcanzable, todos pueden ganar 54 dólares adicionales, simplemente invitando a algunas personas que conocen, pero como es de esperar, tampoco vamos a detenernos allí, vamos a experimentar todo el jugo de este método, y para ilustrar la forma en que lo haremos, volveré a cierta característica que inicialmente pasamos por alto, y es el hecho de que este navegador CryptoTab, está disponible para los dispositivos móviles, así como para dispositivos Android y iOS, sin embargo, para iOS habrá un caché, para esto si vas a la tienda de aplicaciones, como puedes ver, esto no será gratis, te costará alrededor de 4 dólares estadounidenses, y las calificaciones no son tan buenas, como la versión Pro, del navegador de pestaña criptográfica, para los dispositivos Android, también te costará alrededor de 5 dólares, pero te aclaro, si no quieres gastar nada de dinero, te tengo la solución, lo que quiero que hagas, es que si tienes un dispositivo Android, dirígete a Google Play, y busque CryptoTab Lite, esta es la versión gratuita del navegador, que puedes descargar en tu dispositivo, y que tiene alrededor de 20 mil reseñas, y tiene calificaciones decentes de 4.0 de 5, sin duda no está nada mal, y esto va a funcionar, de manera idéntica, a la versión del navegador, solo debes usarlo de la misma forma, como lo harías en tu computadora portátil, simplemente conéctate al navegador, de pestañas criptográficas, inicia sesión de minería, y eso funcionará de forma pasiva, esta es la forma más fácil, de duplicar tus ganancias, utilizando dos dispositivos en lugar de uno, y si comienzas a ver algunos resultados decentes, y ganas al menos 3 o 4 dólares, en los primeros días, puedes entonces dirigirte, a tu dispositivo iOS, y compraré este también, o puedes dirigirte a la versión Pro de Android, pero será opcional, si no deseas reinvertir tus ganancias, recuerda que lo más importante aquí, es que tomes medidas ahora mismo, y que seas constante, recuerda que las grandes cosas, toman tiempo, y recuerda que si te ha gustado este video, entonces mírate este otro video, que te dejo por acá, donde te enseño como ganar 60 dólares, en Bitcoin gratis por día, en automático, recuerda suscribirte, y te veo en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!